El Iberá es una cuenca formada por un mosaico de ambientes inundados y secos. En el interior de los esteros, existen grandes islas que fueron tradicionalmente usadas para la ganadería. Para sacar el ganado de estas estancias, los arreos debían cruzar esteros y bañados, a veces inclusive a nada. Un recorrido de este tipo es el que convoca a este grupo de visitantes que llega a la reserva por tierra desde Buenos Aires. Su actividad será una cabalgata que a través de los esteros los llevará a la estancia San Alonso. Reunidos con Luis, el guía de la excursión, ajustan los detalles de la cabalgata, que comenzará a la mañana siguiente. El viaje es ideal para estos turistas que buscan emociones intensas. La jornada comienza muy temprano con la ensillada de los caballos. El grupo está integrado también por varios niños que intentarán el cruce de los esteros. Una hora más tarde, los jinetes parten y verá adentro. El recorrido es de unos 30 kilómetros a lo largo de los cuales los viajeros recorren los pastizales de la región. Hasta aquí, esta cabalgata no se distingue de otras. El grupo es heterogéneo. Ya vino una vez por acá, pero nunca caballo. Mientras que algunos tienen experiencia de cabalgatas anteriores, otros no. Me parecía lindísimo venir a los esteros. Me encantaba la idea de eso de la hidrocabalgata, de meternos en los esteros y nadar un rato. Pero la verdad que no tenía una idea muy, muy clara. La verdad que tengo un poco de miedo a los caballos. Me habían contado bastante ya de cómo era la cosa y tenía muchísimas ganas de tener esta experiencia. Tenía un poco de miedo también del calor y de a ver dónde tomamos agua y los bichos, las pirañas. En los esteros habíamos estado al principio del año y habíamos visto toda la fauna de los esteros, los yacaré y demás. Y en un momento pensás, uy, ¿qué pasará con esto? Realmente no tengo experiencia en cabalgatas. Además, tengo que reconocer que no ando mucho a caballo, no es mi medio. Pero me interesó muchísimo la posibilidad de entrar al estero y poder vivirlo de cerca. Las cabalgatas yo las estuve como practicando bastante en los últimos 5, 6, 7 años acá, más que nada en la zona de Libera y algo en Patagonia. El caballo acá en Corrientes es parte del paisaje y si uno quiere disfrutar del paisaje y conocerlo más que nada, creo que el caballo es una herramienta muy apropiada. Los niños avanzan con alegría en el primer tramo de la cabalgata. El terreno comienza a inundarse y los jinetes se acercan a su principal desafío. En el trayecto hay varios esteros profundos, que tanto caballos como jinetes deben cruzar a nado. En esta época el Iberá tiene bastante agua y esto significa que los viajeros deberán nadar varios kilómetros junto a los caballos. Ahora llega el momento de cruzar el primer estero profundo. En este punto los viajeros son asistidos por canoeros de la zona, encargados de llevar las monturas y la ropa seca durante el cruce. Una vez que todo se acomoda en las embarcaciones, el grupo de adultos entra en el estero. El primer obstáculo se encuentra cuando los caballos no hacen pie y asustados quieren volver. Aquí los canoeros y los jinetes más experimentados arrean los caballos hacia el estero. Finalmente los animales toman el rumbo correcto y una vez que comienzan a nadar, ya nada los detiene. Así comienza uno de los cruces más extraordinarios del Iberá. Me encantó, fue una experiencia fantástica, me encantó todo. Me gustó muchísimo eso de andar primero todos juntos y después ir andando por los esteros con los caballos nadando. Una cosa rarísima que nunca habíamos hecho ni habíamos visto tampoco. Y en el medio de esa naturaleza lindísima. Los jinetes deben cuidar que las cabezas de los caballos siempre estén sobre la superficie. Logrado esto, pueden dejarse llevar por los animales durante el nado. Es muy difícil cuando vas a una experiencia de este tipo poder imaginar lo que realmente vas a vivir. Y esto es fascinante. Poder estar con un grupo de amigos en un medio muy natural y disfrutando de los caballos, del agua, de la naturaleza. Realmente es fabuloso. Ahora los viajeros ya no tienen los temores iniciales de encontrarse con yacarés o pirañas. Sin embargo, el tramo es largo y demanda esfuerzo físico. El grupo, guiado por Luis, tiene todavía mucho estero por delante. Mientras tanto, los niños se lanzan al agua guiados por Valeria, una experta jinete. Después de los traspíes iniciales, los caballos toman el rumbo seguro. Ahora los niños podrán desplegar sus conocimientos secuestres en un medio inusual. La asistencia de los canoeros es permanente durante el cruce. Me parece que es muy pintoresco los gauchos todos vestidos así, con sus colores, con su vestimenta tradicional. Los canoeros también, es muy pintoresco verlos ahí con sus canoas y los botadores. Me parece que le agrega como el 50%, o sea, es muy importante eso. Aunque nadar con el caballo requiere cierta destreza, lo más aconsejable es dejarse llevar tomado por la crin del animal y disfrutar de este recorrido. Los niños están felices con esta cabalgata acuática y avanzan disfrutando una experiencia que sin duda los acompañará toda su vida. Lo que más me gustó de la cabalgata, que podría decir, fue la primera nadada, cuando nos divertimos mucho porque primero todos estábamos muy desesperados, no sabíamos qué hacer, y después salimos y al final los terminamos divirtiendo mucho. Como cuando estábamos ahí presentes, viendo como los caballos se subían a ir arriba del otro, así querían ir a la costa. Ir a ese lugar es fantástico. Encima, nadar con caballo es una sensación única, que no se puede decir mucho, más vale sentirlo. Es la mejor forma de saber cómo es. Es increíble, eso es lo mejor. Ahora llega un momento importante para los adultos. Cuando los caballos logran hacer pie nuevamente, es normal que intenten avanzar rápido. El jinete debe estar atento para subirse al animal y no quedar en el agua. Esta es la mejor cabalgata que existe, no hay ningún lugar donde se nade, así como se nade acá. La verdad es que es realmente alucinante. La llegada fue un éxito para los adultos. El resultado, buenísimo, excelente, mucho más de lo que yo había pensado. Y no tuve miedo, ni frío, ni calor, ni la verdad que me sentí muy muy bien y me gustó mucho hacerlo. Esto no tiene comparación con nada. La diversión de la cabalgata en los esteros, no sé, no lo comparo con nada de lo que hemos hecho antes. Lindísimo. Ahora Valeria y el grupo de niños se acercan al final del estero. Los niños montan a los caballos sin problemas. Su arribo al otro lado del estero marca el final de una experiencia única. Marca también el final del trabajo de los canoeros, fundamentales en el cruce de los esteros profundos. El primer cruce de un estero profundo llegó a su fin. Los viajeros se preparan para seguir el recorrido en medio de intensas emociones. Este no es un programa típicamente turístico, donde se nota que el recorrido está armado para el turismo y donde de alguna manera cada persona vive de esto. Los lugares por donde se circula son realmente naturales. La gente con la cual uno se puede contactar es realmente del lugar. Y se nota que hay gente que ama donde vive, ama su medio. Lo cual la experiencia la hace más enriquecedora todavía porque te permite llegar a vivir al natural de la zona, a la persona que realmente generó esto y que esto le pertenece. Más adelante los espera otro cruce y dos horas más de cabalgata para arribar a la estancia San Alonso. Ese será el final de esta aventura en el Iberá, que representa uno de los paseos a caballo más increíbles de toda la Argentina. La cabalgata esta a los esteros para mí fue algo bastante importante, porque nosotros estamos viniendo hace ya prácticamente 20 años a la zona y nunca hemos hecho más que arañar los bordes de ese gigantesco estero y cuando mucho hemos depositado la vista sobre ese horizonte casi oceánico que es el estero que se pierde contra la línea del cielo. Esta vez tuvimos la oportunidad de llegar a cruzar los esteros, esto a caballo de la mano de la gente del lugar, lo cual creo que fue una experiencia inolvidable de haber podido meterse en la profundidad del estero. Gracias por ver el video.